Hola mis grandes amigos, un saludo muy especial aquí desde mi residencia en las Islas Británicas. Hoy voy a manejar un tema que posiblemente va a incomodarles, pero es bueno de vez en cuando invitarlos a hacer reflexión, invitarlos a incomodarse, pero en el sentido positivo, en el sentido amable, inteligente, consciente. Bien, quiero hablar un tema que es muy común, el tema que yo creo que muchas personitas me consultan, me llaman hasta de otros países y me están consultando, el tema del apego, qué pueden hacer si el novio o la novia o el marido o el esposo les dijo que ya no quieren nada con usted, qué pueden hacer allí, que se van a morir, que les va a llegar la muerte porque sin esa persona no se puede vivir. ¿Qué podemos hacer allí en ese momento? Pues es algo muy sencillo, mi querido amigo, estás totalmente confundido o confundida, porque el amor real no tiene nada que ver con el apego de los seres humanos. El amor real de un ser humano significa libertad, el amor real no es propiedad, el amor real no te invita a que decidas o te vas con ella o te vas con él y ya está, o me muero yo o se muere él, bueno, como unos términos de imposición, de control, de obligación. Mi querido amigo, cuando una persona se va de forma voluntaria o cuando una persona está compartiendo con otro y tú te das cuenta, es una gran oportunidad, es una gran noticia, porque en realidad estás conociendo a esa persona en su programa inconsciente cómo está funcionando. La mayoría hacen cosas de forma inconsciente, de acuerdo a un patrón aprendido mucho antes, pero cuando tú descubres algo, ¿sí?, de infidelidad en otra persona, pues sencillamente el amor real le permite a esa persona que se vaya. El amor real hacia sí mismo te invita a agradecerle al otro porque se ha mostrado en realidad como es. El amor real no es posesión. Muchos están totalmente confundidos con esto de, si te vas me muero, si te vas me enfermo, si te vas mi vida se acabó, eso es ridículo, eso son hasta canciones viejas que se estaban utilizando con esos contenidos. Mi querido amigo, nadie es propiedad de nadie. Los invito a una política muy sana y muy bonita. Quien quiera compartir contigo, que comparta. Quien se quiera ir, que se vaya. Es también positivo y uno despide a esa persona con alegría y agradece que se ha mostrado, ¿sí?, con intereses por otra persona, porque tú estás prácticamente ciego y no te das cuenta, pero llegó el momento en que se esclareció las cosas. Y cuando la persona se va, sencillamente desea de lo mejor, no seas egoísta deseándole lo peor porque te abandonó. No hagas cosas que no tienen nada de vínculo con el amor. El amor real no tiene posesión. El amor real no te invita a que decidas, ¿sí? ¿Te vas con él o te quedas conmigo? No, ¿eso qué es? Si veo que tiene interés por otra persona, agradecele que se ha esclarecido el término de tener interés por otra persona y permítele que se vaya, ¿sí? Permítele que se vaya y deseale lo mejor, porque esos son gestos de amor. Yo sé que estoy hablando de algo que la gente va a decir, no, yo en la realidad si alguien me traiciona, yo lo apuñaleo, yo lo enveneno, yo le deseo lo peor. Eso es un ego. Nunca amaste a esa persona. Nunca has querido a esa persona. Has tenido miedo, baja autoestima, quieres posesión. Y cuando eres un ser que posee, un ser celoso, no es que le sucedió en ese instante con esa persona, es que ya eso lo tiene desde antes. Ha sido celoso antes. Con todo mundo. Con las exparejas. Si ha sido maltratador ahora, ha sido maltratador antes. O sea, el problema no está en la persona que le llega, sino que el problema está en la forma en que interpretamos la vida, que es de forma egóica. Quien quiera estar contigo, bienvenido. Quien se quiera ir, bienvenido. Pero no hagas cosas tan egóicas, de que me dio un infarto, me dio un dolor, porque esa persona era mi vida. No es de nadie. Ni tus hijos, ni tu casa, ni tu perro, ni tu coche, ni nadie. Es de nadie. Somos simplemente unos seres encarnados, pero somos seres no materiales. Y la experiencia es corta. Se disfruta con el que esté allí. Punto. El ideal de uno es una estabilidad, pero para tener estabilidad necesitas otro que sea igual a ti, con el mismo nivel de conciencia y de amor que tú tienes. Por eso es importante que te ames, que te ames mucho, y que sencillamente busques a otro que tenga ese nivel de conciencia, para ahí sí poder tener esa unión de estabilidad. Pero si no se da, no está pasando nada, mi querido amigo. No está sucediendo nada. Nadie se va a morir por eso. Nadie se va a enfermar por eso. Es tu ego. Que tienes que empezar a decirle a tu ego, ole, yo no soy egoico, yo no soy posesivo. ¿Cómo estoy mirando a esa persona como si fuera un objeto que yo debo de poseer, tener y que nadie pueda arrimarse? No te hagas a ideas que no son ciertas. Ideas que simplemente tu inconsciencia y tu ego te está invitando, ¿sí? A que vivas allí. No. Libera a la persona. Desprende a la persona. Agradecele por el momento y que se vaya con mucho cariño. ¿Sí? Que se vaya con mucho cariño. Séale lo mejor, porque la divinidad, el universo te ofrecerá a alguien a tu nivel y no te desesperes. ¿Cuál es el desespero? No hay ningún desespero. ¿Sí? Todo llegará en su momento. El universo tiene que enseñarle a la otra persona su equivocación de estar cambiando, 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 porque cuando estoy cambiando y cambiando, realmente no tengo ningún interés por nadie. Por eso estoy cambiando. Por eso no sé ni siquiera qué es lo que quiero. No sabe qué desea, no sabe qué quiere, y no sabe qué amar, no sabe nada, está totalmente desorientado y vive en ensayo de error acumulando energías de otras personas que también están en el mismo sistema y luego todas esas energías acumuladas hace de que tú veas la vida sin sentido, sin amor, sin intención de nada o digas la vida no tiene lógica, no hay amor, porque te has cargado de energía de toda una cantidad de personajes también frustrados, igual que tú. tranquilízate, obsérvate, agradece la experiencia que has tenido con otras personas para no repetirlas. la otra persona necesita tener una trascendencia, posiblemente con sufrimiento, porque va a ir allí, va a ir allí, va a ir allí, va a ir allí, y al último dice, las cosas no me salen, Dios no me quiere, no sé por qué nadie me quiere, porque tú no sabes ni siquiera qué estás buscando, porque de pronto las estabilidades también le incomodan a las personas, el amor también le incomoda al que tiene desamor, la estabilidad le incomoda al que es estable, al que no es estable, la paz le incomoda al que no tiene paz interna, y mucha gente que es buena la dejan por un tremendo personaje que les va a maltratar, que les va a golpear, que les va a insultar, que les va a cachonear, porque la estabilidad y el amor no les interesa, a muchos seres humanos no les interesa, la gente dice, qué tan raro que no hay hombres o mujeres estables, cariñosas, amorosas, hay, sí los hay, pero no va dentro del programa tuyo que es desajuste, que es locura total, tienes que liderarlo para que siga en su proceso de dolor, porque va a ser de sufrimiento y pueda por fin parar la locura de estar saltando, 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 sí, tranquilízate, fortalécete, ámate mucho más, agradece al que estuvo allí, despídelo con amor, no hay apego, esto es una clave muy importante para los celosos, los posesivos, están explicando con esas acciones que realmente no aman la pareja, cuando uno es celoso y posesivo no ama la pareja, simplemente está expresando miedo, baja autoestima, inseguridad, abandono consigo mismo, necesito un refugio, un apego, desajuste emocional y psicológico, pensamiento egóico de propiedad sobre los demás, no amigo, a despertar y conciencia que es muy importante, pero la vida no se maneja así, vive en tranquilidad, vive en armonía, vive en paz, vive en amor incondicional que es libertad, sí, y si tú eres un hombre o una mujer estable, amorosa, cariñosa, sube tu nivel de vibración, súbelo, súbelo, no lo vayas a bajar porque se fue, porque no, súbelo, súbelo para que realmente la divinidad te ofrezca algo a tu mismo nivel, un abrazo para todos, chau pues.